Bienvenidos de nuevo, queridos hermanos y hermanas en la fe, a este capítulo de reflexión sobre la oración más poderosa del mundo, el Padre Nuestro. Hoy nos adentraremos en la segunda frase de esta preciosa oración, Santificado sea tu nombre. ¿Me acompañan? Vamos a explorar juntos el significado profundo de estas cuatro palabras y veremos cómo influyen en nuestra relación con Dios. Santificado significa ser hecho santo o ser tratado con reverencia, y esta palabra lleva consigo un profundo sentido de reconocimiento y honor. Al decir, Santificado sea tu nombre, estamos haciendo mucho más que expresar un deseo, estamos participando en un acto de veneración. Esta frase es una invitación a ver y tratar el nombre de Dios con un respeto sagrado, reconociendo su naturaleza divina y su poder supremo. No es sólo una expresión de respeto, sino una proclamación de la grandeza y majestad de Dios, una manera de elevar su nombre por encima de todo lo terrenal y efímero. Al santificar el nombre de Dios en nuestras vidas, estamos también comprometiéndonos a vivir de una manera que refleje su santidad. Significa que cada acción, palabra y pensamiento nuestro debe ser un espejo de la reverencia que sentimos hacia Él. Al santificar su nombre, nos volvemos conscientes de la presencia de Dios en cada momento de nuestra existencia, y esto nos lleva a actuar con mayor amor, compasión y justicia. Además, al declarar, Santificado sea tu nombre, estamos invitando a que la santidad de Dios impregne nuestro ser y nuestro entorno. Es un recordatorio constante de que debemos buscar y promover lo sagrado en nuestro mundo, resistiendo todo lo que degrade o deshonre la creación de Dios. Es un llamado a ser agentes de cambio positivo, llevando la luz de su santidad a las oscuridades de nuestra sociedad y entorno. En diversas culturas y religiones alrededor del mundo, el nombre es mucho más que una mera forma de identificación. Posee un significado intrínseco que se considera una ventana al alma de una persona. Un nombre puede contar historias, simbolizar esperanzas, reflejar herencias y tradiciones, o incluso señalar un destino. Por ello, al santificar el nombre de Dios, no solo reconocemos una etiqueta divina, sino que afirmamos la profunda presencia y el poder supremo de Dios en nuestras vidas y en todo el universo. Esta práctica de santificar el nombre de Dios va más allá del respeto superficial. Implica un reconocimiento de su omnipresencia y omnisciencia. Al hacerlo, estamos aceptando que cada aspecto de nuestra existencia está bajo su mirada amorosa y poderosa. Esto lleva a una vida vivida con mayor conciencia y propósito, sabiendo que cada acción y cada palabra pueden ser una ofrenda a ese nombre sagrado. Además, en el acto de santificar el nombre de Dios, hay una invitación a reflexionar sobre cómo su naturaleza y características se reflejan en nuestras acciones diarias. Se convierte en un recordatorio constante de que debemos esforzarnos por reflejar los atributos divinos en nuestra conducta. Amor, compasión, justicia y misericordia. De esta manera, santificar su nombre se convierte en un camino hacia la transformación personal y espiritual, una búsqueda continua para alinear nuestras vidas con los principios y valores que ese nombre representa. Esta frase también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos y expresamos nuestra fe. ¿Nuestras acciones y palabras reflejan el honor y la reverencia que el nombre de Dios merece? ¿Cómo podemos, a través de nuestras vidas, santificar el nombre de Dios? Consideremos en cada aspecto de nuestra vida, desde las interacciones más cotidianas hasta las decisiones más significativas, ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? No se trata sólo de actuar con bondad y amor, sino de infundir nuestras acciones con una calidad que eleva y honra a Dios. Esto puede significar ser un faro de luz y esperanza para otros, practicar la paciencia y el perdón en momentos de desafío, o buscar la justicia y la verdad, incluso cuando sea difícil. Al santificar su nombre en nuestras vidas, estamos también invitando a que nuestras comunidades y entornos sean transformados. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada gesto de compasión, se convierte en un acto de adoración y una forma de hacer presente el reino de Dios en el mundo. Estamos, de hecho, creando un espacio sagrado en lo ordinario de nuestras vidas. En última instancia, santificar el nombre de Dios es una invitación a una vida de integridad espiritual y moral. Es un llamado a vivir, de manera que cada pensamiento, palabra y acción, no sólo honre a Dios, sino que también inspire a otros a buscar y reverenciar lo divino. Así, el acto de santificar el nombre de Dios se convierte en un viaje de transformación personal y colectiva, un camino hacia una mayor plenitud y propósito en nuestra existencia. En nuestro próximo encuentro, continuaremos desvelando los misterios de la tercera frase del Padre Nuestro, Venga tu reino. Hasta entonces, los animo a meditar sobre el santo nombre de Dios y cómo podemos honrarlo en nuestro diario vivir. Antes de despedirnos, les invito desde el corazón a unirse a nuestra comunidad de fe y esperanza. Si este momento de reflexión ha tocado sus almas, les animo a suscribirse a nuestro canal y a darle me gusta a este video. Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios y difundan esta enseñanza para que más corazones puedan ser iluminados por la Palabra de Dios. Al compartir este video, están extendiendo un puente de luz y amor en nuestro mundo necesitado. Recuerden, cada pequeño acto de compartir es una semilla de esperanza que plantamos juntos. Que la paz del Señor los acompañe siempre. Que la santidad y el amor de nuestro Padre Celestial iluminen sus caminos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.